¡Suscríbete! ¡Qué espectacular jugada del Real Madrid! La mejor de todo el partido La sonrisa del presidente Todo el público Así es Celia Ahí tenemos la repetición Ronaldo Se ha puesto de pie todo el estadio de Pucela Porque impresionante Gonzalo Celia lo que ha hecho Zidane ¡Qué pena que no haya entrado! Se estaba desequilibrando ¡Qué pena que no haya entrado! Pero qué bien también Ronaldo Ahí, cómo se la deja ¡Qué impresionante! Porque es para quedarse Lelo delante del...